Durante tres días, personal de la Escuela Técnica de la Comunidad de Angaguan, padres de familia y vecinos del lugar mantuvieron bloqueada la carretera de Uruapanos Reyes a la altura de Paquicho, en demanda del cumplimiento de la minuta firmada por la Secretaría de Educación en el Estado. Extraoficialmente se dijo que el contenido de dicha minuta se refería a los nombramientos de profesores y personal de apoyo, así como de infraestructura. Los manifestantes, a manera de presión, bloquearon dicho entronque donde convergen los caminos hacia Angaguan, Corupo y Sacan. También se apoderaron de algunos vehículos, como dos autobuses de pasajeros, un camión de Oxxo, una pipa de Pemex y otro de Megacable. Este miércoles, una comisión representativa sostuvo una reunión con funcionarios de gobierno del Estado en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, donde al parecer se llegó a un acuerdo ya que levantaron el bloqueo carretero.